Hola, buenos días, estamos en el Ebruck, vamos a Barcelona, llegaremos unos 36 minutos después del GPS, vamos a activar el máximo de exigencia, esto no quiere decir que vaya como un loco, yo combino desde el 1, que es normal, hasta el máximo de exigencia, cuando puedo me doy caña, y cuando no, pues me descaño, vamos allá. Si no el Tik Tok se enfade, me bloquea el de este, vamos allá, salemos con cuidado, y vamos a buscar la rampa de despegue, aquí, uno para aquí, otro para allá, vale, 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 le he pitado el camión, claro, no me di, lo que le he hecho papá, más insistentemente, le he dicho, la bolsa que tengo este plegado, vamos, vamos, que nos vamos, apelado el cinturón, que vienen curvas, y demás. y subo, que hay subida, es que da para oírlo yo, así me ayuda a coger ritmo, lo que es muy bonito, vamos, y subo, 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 ya nosидan. Ves! ¿qué hace así? reduce el freno de motor, no frenas. La abajo, a cogerla bien cerrada. venga, el cable Competition, es el único que la pille cerrada, dominas el vehículo, y, negocias antes, bueno, sales antes de la curva, Continúo con el freno de motor, sin acelerar, y ahora adelantamientos rápidos, y en sospeso Se pone en la cuarta, voy con freno de motor, es decir, que dejo que vaya a inercia, que vaya a frenar con el motor Si me acerco mucho, vale, ahora le doy Me dejando en las trayectorias, para que nadie haga una batería semi meta de golpe Y cuidado, vale, no hay cocherrada, aquí a la derecha, hay como un caminito, se ponen hacia atlas No se suele enseñar una vez, hace poco que lo descubrí, que se puso uno aquí, y uno donde se meten nuevamente Que es más abajo, en curva a la izquierda, como 80, incorporación de vehículos que hay que cuidar mucho por eso Yo siempre me voy a la izquierda, para proteger el flanco derecho, es decir, que solo me tengo que fijar, bueno, no me tengo que preocupar de la derecha Brabo, rodilla Y ahí, le decía que era muy ligero, llevo la deportiva, de dirección, doy el motor, y la convierto en la dupla más dura He plagado la rodilla en la puerta, ¿para qué?, para estilizar el cuerpo y controlarme con ¡Epa! Cuarta. Mira, de abajo se ponen a ver. Y le doy. Soy curvero. Porque quiero. Porque tengo mucho entrenamiento. Desde que empecé a conducir. Fue una de mis especialidades. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.